Amados hermanos, a cada generación toca recoger las cenizas de sus mayores Aquellos que no veneran las cenizas de sus mayores son los verdaderos muertos Los que se extinguen en el cosmos Amados hermanos, que no veneran las cenizas de sus mayores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rechazad el cortejo de los traidores de la patria! ¡Los que no oman la patria son indignos de la mirada dulce de una gran mujer nacida en la tierra!